Ser rector es saber que los problemas llegan en oleadas, que hay que atenderlos todos a la vez, pero también se debe de ponderar el tipo de problemas que hemos enfrentado en esta administración. Pensaba que ese sería el último gran problema, y no lo fue. Pensaba que ese sería el último, pero ni siquiera sería el penúltimo. Crisis financiera, escándalos financieros, paros, huelgas, incendios, pandemias, problemas legales, campañas mediáticas llenas de falsedades, ni en el peor de las pisadillas me las imaginé. Pero siempre estuve convencido de algo, de no detenerme, de seguir adelante, de no bajar los brazos, y por supuesto, de no rendirme, porque a pesar de todo, soy un privilegiado. Soy un privilegiado porque soy maestro universitario. Soy privilegiado porque soy parte de la comunidad universitaria. Soy privilegiado porque estoy en una posición reservada para muy pocos. Soy privilegiado porque soy parte de la Universidad Autónoma de Nayarit, y la universidad es el corazón de Nayarit. Muchas gracias a todas y a todos.